¿Cuáles son los puntos de la cancha? Sí, sí, bueno, ahora mañana vamos a hacer fútbol, vamos a plantear el esquema y vamos a ver cómo le salimos, cuáles son su parte débil para poder lastimarlo. Porque se habla mucho de la cancha chica, ¿va a ser una complicación para el cruce? La verdad no he jugado nunca, pero sí, se habla demasiado, que es una de las más chicas, entonces mañana capaz quizás hagamos fútbol en otra dimensión para acostumbrarnos. Y bueno, vamos a ver cuáles son las armas de ellos para ver qué es lo mejor que hacen. Calculo que la pelota parada o el pelotazo por las dimensiones, pero bueno, nosotros sabemos que nos defendemos con la pelota. La concentración, ¿qué tan clave va a ser? Importantísimo, nos vienen convirtiendo de pelota parada, nos están lastimando mucho en ese sentido, es la única manera por lo que se ve. Y bueno, vamos a tener que estar concentrado y trabajar duro para que no ocurra más. Gracias. 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 Gracias.